Hey vecino, estoy solo, dame un pase largo ¡Perfecto! ¡Bájala! ¡No seas miedoso! ¡Hey bro! ¡Ahora sí la bajo! ¡Pásala! ¡Agua, que tienes a un rival! ¡Recepcionala bien! ¡Hey! ¿Qué pasa bro? ¿No se va a recibir un balón aéreo? Sí, sí sé, lo que pasa es que en los partidos como que me pongo nervioso A ver, ahorita que estamos en medio tiempo, venga, acá está el balón A ver, una prueba, ¿sale? ¿Listo? Una, dos, tres ¿Pero qué ha pasado? Controlar y bajar un pase largo aéreo es una de las habilidades para futbolistas principiantes El balón aéreo consiste en inmovilizar delante de ti un balón que va por lo alto Cuanto más rápido pongas el balón en el suelo, más rápido podrás salir jugando con él Así que no te pierdas este tutorial sobre cómo controlar balones aéreos Número uno Muévete hacia el balón La mayoría de pases largos no llegarán a tus pies Así que debes moverte a la mejor posición para controlar el balón Si un pase viene a tu izquierda o a tu derecha, muévete hacia ese lado para poder controlar el balón Si un pase viene muy alto y ves que te sobrepasará, muévete un poquito hacia atrás permitiendo controlar el balón con el muslo Pecho O con el pie Si un pase viene muy corto, muévete hacia la dirección del balón tan rápido como puedas para que así lo puedas controlar antes de que rebote Número dos Haz que caiga suave Una vez que llegues al balón, usa tu cuerpo para amortiguar suavemente el pase Duerme el balón alejando rápidamente el cuerpo cuando éste se vaya acercando Esto ayudará a absorber el impacto y te permitirá controlar el balón suavemente con el pie Muslo O el pecho Crear una amortiguación ayuda a mantener el balón cerca de ti Llevarlo al piso Y continuar el ataque Número tres No dejes que bote demasiado el balón Cuando el balón rebota se vuelve más difícil de controlar Un balón con rebote le da la oportunidad al rival de luchar por la posesión del balón Y ambos tendrán las mismas oportunidades de ganarlo Muslo Llegar antes de que rebote muchas veces el balón te permite controlar y protegerlo antes de que llegue el contrincante Si llegas justo después de que rebote Mantén el balón abajo con la suela del pie Pecho O con la cabeza Tipos de recepciones frescas en balón aéreo Ahora ya sabes cómo bajar el balón aéreo Llamémosle de manera normal Sé que no te vas a quedar con las ganas de llamar la atención en tus partidos de fútbol Así que si quieres verte fresco mi pana Estas son cuatro maneras diferentes de bajar el balón como crack A lo Neymar Marcelo Zidane Zidane Y CR7 La práctica Entrena con un amigo y colóquense frente a frente a una distancia de 3 metros En cada turno se lanzarán el balón por el aire el uno al otro Y controlarás el balón con el interior del pie, muslo o pecho Si lo hacen muy bien con esa distancia Aléjense un poquito más Así hasta llegar a su límite Y bueno cracks esto ha sido todo por el día de hoy Recuerden aplicar estos puntos que les doy para que así puedan bajar el balón aéreo como todo un maestro Recuerden que hay muchos tutoriales a fondo de fútbol en nuestro canal Así que te recomiendo que lo visites para que así puedas aprender muchísimo de este lindo deporte Gracias por todo su apoyo yo soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo video Bye bye